hola muy buenas amigos y amigas de los coches aquí juan otro en otro vídeo del canal cuida tu coche vamos a enseñaros como resetear el chivato de la presión de los neumáticos de una volvaga en tourán esta me parece que del año 2015 y cambia respecto a otro vídeo que hay en el canal para resetear el chivato tienes que dejar este botón apretado lo dejamos apretado después de haber verificado los cuatro neumáticos y no veis se pone a barpadear hace un pitido y se quita pues nada así se quita el chivato de la presión de los neumáticos en la volvaga en tourán darle like si os ha ayudado comentar los comentarios si tenéis alguna duda y hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.